Diana Garrido Si por quererte es que me desprecias Ya yo no vengo a implorarte más Para no causarte tanta molestia Mejor decido olvidarte ya Si por quererte es que me desprecias Ya yo no vengo a implorarte más Para no causarte tanta molestia Mejor decido olvidarte ya Por eso mismo me he llenado de razones Para que más tarde no me eches la culpa a mí Ya veas derrotado tus amores Y no te brinden lo que te brinde yo a ti Yo ya veas derrotado tus amores Y no te brinden lo que te brinde yo a ti No te amo más No te quiero más No te amo más Te voy a olvidar Jessy Luis Ben Y Edwin José Los hermanitos Vargas Con el mismo sentimiento Jonathan Andrés Griselta Ruiz Y Luis Guillermo El italiano Dos hermanitos Vargas Tampiénes Música Sé que me dejas por otro amor y sé que nunca te podré amar Porque sinceras las pocas son que en este mundo te han de encontrar Música Sé que me dejas por otro amor y sé que nunca te podré amar Porque sinceras las pocas son que en este mundo te han de encontrar Ahora dices que ya no te hago falta pero más tarde veremos si eso es así Cuando consigas una de esas ingratas veremos si no te acordarás de mí Cuando consigas una de esas ingratas veremos si no te acordarás de mí Ya me voy de ti para no sufrir Para no sufrir me alejo de ti Música Sé que te quise con todo el alma Sé que te quise con todo el alma Eso yo nunca lo he de negar Pero no importa que hoy te quieras Sé que mañana te he de olvidar Sé que te quise con todo el alma Entonces seré yo la que te quise con todo el alma Sé que mañana te he de olvidar Entonces seré yo la que te quise con todo el alma Aléjate No puedo amarte más Entonces seré yo la que te quise con todo el alma Aléjate No puedo amarte más Gracias por ver el video